¡Ey! 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 Tucumán vive momentos difíciles después de las diferentes inundaciones que se vivieron en la provincia. Nosotros vivimos algunas muy cerca en García Fernández, también algunas en nuestra ciudad. Los tucumanos son solidarios y el bellavistense es solidario y se puso a disposición de la gente. Así es, artistas y ballet se unieron en un festival solidario para ayudar a los damnificados con las aguas. Los tucumanos colaboraron con ropa, con agua potable, con alimentos no perecederos. Y todo esto se lo agradecemos a los artistas que participaron y por supuesto a la gente que asistió. Bueno, vale aclarar y agradecer a la gente que la verdad que es muy solidario. Hay muchas felicitaciones. ¡Ey! 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 Vuelve, todo vuelve, vuelve, todo lo que das la vida te devuelve. Cuando haces el mal, te vuelve. Ya no me importa la ola, ya que estoy aquí. Siente las cuatro paredes en mi habitación. Es importante al menos decir que yo. Esto de tu gente se abuelve y no sabes cuándo. Esto de tu gente se abuelve. ¡Gracias! La tele, la problemática que había Y bueno, queríamos aportar como te dije antes Y bueno, desde lo nuestro Así que vamos a seguir aportando Lo nuestro de donde pueda